Durante la llegada de Samael y su comitiva para el Congreso Gnóstico de 1976, ocurrió esto en el aeropuerto de Guadalajara. Como puede apreciar, a la bajada del avión, durante el saludo protocolar, se ve claramente que Joaquina Mórtegui, alias el maestro Rabolú, sintió molestia al saludar a un señor de la comitiva. El saludo se ve forzado, vacío, con un frío abrazo que muestra cierta molestia. Esto es para reflexionar. Rabolú que decía estar por esa época en la cumbre de la primera montaña, con su ser encarnado. En realidad, sentía como una persona común y corriente, condicionada a sus bajas emociones. Durante el Congreso de Guadalajara hubieron conflictos, y aunque Samael impuso una amnistía fundamentada en el amor, al final solo fueron palabras que se llevó el viento. Aquel amorcito desapareció ante la salvaje ambición de Rabolú de quedarse con el poder absoluto de una organización que, a la larga, el propio Rabolú tiró para abajo. El amorcito de Rabolú duraba hasta que se molestaba, y aunque Rabolú habló mucho del amor a la humanidad, en realidad parece que tenía más amor por el poder, por su persona y por sus cuentos apocalípticos. Le agradezco mucho que haya visto este vídeo, si gusta puede darnos un pulgar arriba y suscribirse a este canal.